Para la delegada de la Fiscalía en Río Verde, Verónica Pérez Salazar, la libertad que se otorga de hombres y mujeres que en estado de ebriedad provocan accidentes, incluso con muertos, está sustentada por la ley. Y los delitos no se consideran graves y la penalidad es la misma, incluso una mitad o hasta tercera parte de la pena si es sentenciado, pero en su mayoría son resueltos por vías alternas. En el estado de ebriedad es un delito contra la sociedad, ahí podríamos nosotros evitar el tema de las salidas alternas y podría sujetarse a una medida de seguridad como el acudir a alcohólicos anónimos, a un centro contra las adicciones y constatar primeramente que pueda reparar el daño. Pérez Salazar dijo que el 80% de los accidentes ocurridos recientemente tienen que ver con el uso indiscriminado del alcohol. Hemos tenido muertes de adolescentes a bordo de motocicletas, algunos de ellos bajo el influjo de alguna substancia como el alcohol o la droga no generalizamos, pero sin embargo del resultado de la necropsia nos resulta que sí estaba bajo el influjo de alguna substancia. Creo que el 80% bajo el influjo de alguna substancia y si a esto le sumas que no usan las medidas de seguridad como el casco, entonces tenemos muertes prácticamente instantáneas. Los familiares de las víctimas mortales deben trabajar más en la resiliencia, la información y la concientización de que todos podemos estar expuestos a un accidente, procesos que se desarrollan durante la mediación. Cuando pasan por el proceso de la mediación se trabaja en diversas sesiones y podemos tener el apoyo de los psicólogos para generar contención y ellos van captando a mayor conciencia el procedimiento. Y sí hay quien al final se les recupera su reparación del daño y señalan ya no querer que la persona vaya a la cárcel, sino que lo que quiere es que esa persona se comprometa a sujetarse a un proceso psicoterapéutico o a un proceso contra las adicciones. Expresó que los índices de reparación del daño en los casos que se manejan en la fiscalía son altos y aquí también contribuye la obligatoriedad de los seguros de vida y de autos. La delegada opinó que no son aumento de las penalidades lo que va a evitar los accidentes, sino primero valores ciudadanos y una aplicación correcta de las leyes actuales. Lo cierto es que podemos endurecer las reglas y los mecanismos que establezcan la legalidad de la venta de las sustancias, no tanto el castigo represor ante una conducta que ya no podemos modificar. Finalmente expresó que entiende el dolor por la pérdida humana y que eso debe motivar a realizar amplias campañas en la sociedad. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.